La Procuraduría General de la República y la Contraloría establecieron que 18.548 muestras para COVID-19 en el país no pueden ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos en el sistema de la salud. En medio del aislamiento selectivo que vive el país, la Procuraduría y la Contraloría General de la República evidenciaron que cerca de 19.000 ciudadanos no pudieron conocer sus resultados de las pruebas para el COVID-19. Esta información se obtiene de un requerimiento que se realizó a 107 laboratorios del país públicos y privados. Laboratorios que no están procesando correctamente las muestras, conllevando a una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de 4.000 millones de pesos. Las pruebas llegaban derramadas porque no llegaba la identificación del paciente, porque no cumplían con la cadena de frío y temperatura o porque las mismas llegaban 72 horas después de haber realizado la prueba. Ante esta problemática, que pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos, la Auditoría General de la República hizo un llamado a reforzar los procesos de control. Instamos a las Contralorías y entes territoriales a que sumen a esta cruzada para garantizar la correcta administración de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria. Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada para el Sector Salud con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.